Bueno, Campillay, buenos días. Gracias por recibirnos. Hemos tomado conocimiento de un interesante método de difusión, como es este violentómetro que se está haciendo público. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, buenos días. Les comento, es una publicación que subimos nosotros a las redes sociales, a Facebook, más precisamente, de la página de la Comisaría de la Familia. Y el violentómetro es una forma de enseñar las pautas de alerta en torno a la violencia. Tenemos un color amarillo, un color naranja y un color rojo. Un color amarillo que nos alerta que estamos padeciendo violencia. El color naranja, donde los hechos que están pasando las víctimas, le está diciendo acérquense a denunciarlo, hagan público lo que le está pasando. Y un sector rojo, donde está diciendo, estás pasando, te está corriendo riesgo tu vida, está corriendo riesgo tu integridad física, tu integridad sexual. Por lo tanto, más que nunca, acercate y denunciarlo. Denunciarlo porque estás en peligro. Este nivel de violencia tiene síntomas hacia el interior de la familia, ¿no? Sí, 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 sí. Todo lo que es violencia tiene repercusión y tiene síntomas dentro del ámbito familiar y entre familiar, sí. Es muy interesante porque tiene valores desde el 1 hasta el 18, pero ya en los valores 6, 7, se ven lamentablemente conductas que se pueden tomar como normales, digo, lamentablemente normales. Por ejemplo, el celar, ofender, quizás también chantajear con que, bueno, si vos te vas de mirado, perdés el dinero, la economía. Y bueno, eso es, por ese motivo, el tema de este, para que vean que eso también es violencia, que me prive a mí de tener amigos, de tener contacto con mis familiares, de impedirme el comprarme cosas que son esenciales en la parte económica, que también son hechos de violencia y que por ahí no los vemos reflejados como tales y esto nos lleva a decir, sí, estamos padeciendo violencia. Oficial, ¿de dónde salió esta idea, de esta escala o este índice de violencia familiar? Bueno, en Comisaría de Familia tengo una empleada que se dedica pura y exclusivamente a lo que es informática. Lleva ella el sector de Facebook, busca información de todas lo que es las redes sociales, tanto nacional como internacional, y nos apareció esto que nos pareció muy, muy interesante y nos quisimos dar a difundir para que todos también lo compartan y tengan la misma impresión y la misma imagen que nosotros tuvimos al momento de verlo. ¿La idea es que este violentómetro esté empoderada a cada mujer? Sí, la idea es esa, la idea es esa, que llegue y que se vean reflejadas todas las mujeres y que se den cuenta que, cómo inicia la violencia. Bueno, ahora me encapié en esto, que se tome la acción de que cada punto de los que se marcan, cada uno de estos 18 puntos, es una forma de ejercer violencia sobre la mujer. Sí, exacto, tal cual, tal cual, es lo que nosotros observamos en esto y que dijimos, es muy, muy interesante que vean ellas que las mínimas cosas que creemos que son normales y que no lo son, que son hechas de violencia que están padeciendo. Ayer estuvo de visita la Secretaria de Seguridad del Río Negro, le marcamos en rueda de prensa la necesidad que tienen ustedes de un vehículo. ¿Finalmente estuvo aquí? Sí, tuvimos la visita de ella, juntamente con el jefe de policía y personal de jefatura de unidad regional. Se interesaron de la forma que estamos trabajando, lo cual les pareció muy interesante, cómo hemos llegado a la población y cómo venimos trabajando hasta hoy. También nos hicieron referencia al tema del móvil y del equipo interdisciplinario. El jefe de policía se comprometió que él se iba a hacer cargo para la incorporación del equipo interdisciplinario que tenemos que contar o que tiene que contar la comisaría de la familia para la atención a las víctimas. ¿Algo más para destacar? No, muchísimas gracias y seguimos siempre en contacto y estamos las 24 horas acá. ¿Cómo hacen las mujeres que quieran copiar y tener guardado el violentómetro? En la misma página de FEBO está para compartir y lo pueden. ¿Comisaría de la familia? Comisaría Bolsón aparece como alfa y la fanpage Comisaría de la familia El Bolsón. Y si no, tenemos el número de WhatsApp. Aquel que no quiera obtener la copia, nos piden por WhatsApp. En la misma página de FEBO también están especificados los dos números de teléfonos con los que cuenta Comisaría de la familia. Gracias. Gracias. Gracias.